Buenas tardes, primero que nada, tenemos la exposición de escuadrino digital sobre regulación e identificación emocional para docentes ante el COVID-19 y tenemos a Yoselin Conteraz Hernández, alumna de octavo semestre de la licenciatura en psicología, enfocada en la área social, educativa, social y clínica me brinco de más, Berenice Florian Hernández Arbizu, alumna de octavo semestre de la licenciatura en psicología, enfocada en el área educativa, actualmente actando la tesis Joyce Isabel Aragón Berdusco, alumna de octavo semestre de la licenciatura en psicología, se ha estudiado en áreas de educación, educativa y clínica colaboro con el programa de instructores, lecto inteligente, son de la Universidad Nacional Autónoma de México Entonces, bueno, pues le damos la bienvenida, les comentamos cómo es la dinámica en este momento, pues hemos, bueno, al saludarles, esperemos en un momento más probar los micrófonos de quien vaya a exponer Hacemos el encuadre que ya, ya se hizo con la lectura, y tendrán 17 minutos para exponer 3 minutos antes de que se les acabara el tiempo, si llega usted, yo hago la intervención para avisarles que les quedan 3 minutos Tenemos después 8 minutos para las preguntas y respuestas, y bueno, así funciona Entonces, bueno, de nuevo, muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Funciona nuestro micrófono Muy buenas tardes Y entonces cuando gusten empezar Se está tardando un poco, ¿puedes ayudarme, Yosa? Ok Gracias Creo que ya la tengo ¿La comparto? Sí, por favor Muchas gracias Hola a todos, muy buen día Espero que se encuentren bien Y como bien lo dijo el presentador Nosotras, yo soy Línia Contreras Y yo soy Línia Hernández Desarrollamos un recurso electrónico Y nuestro trabajo lleva como nombre Cuadernillo Digital sobre Regulación e Identificación Emocional Para Docentes Ante el COVID-19 Nos gustaría iniciar contextualizando un poco El momento en el que empieza nuestro trabajo Ante el surgimiento de la enfermedad por COVID-19 De acuerdo con la UNESCO en el 2020 Uno de los sectores que se vio afectado Y en el que nosotras decidimos enfocarnos Fue en el sector educativo Ya que 1.570 millones de estudiantes Y de la mano con estos 1.570 millones de estudiantes 63 millones de maestras y maestros de enseñanza básica Se vieron afectados Y estas afectaciones van directamente relacionadas Con el cierre de las escuelas Que fueron necesarios desde marzo del 2020 Con este cierre de escuelas Fue necesario mudar la educación De un ambiente de aprendizaje presencial a uno virtual Y con estas modificaciones que fueron inesperadas Al ser una situación emergente Fue de suma importancia conocer la experiencia de los docentes Por eso Mejor Edu realiza entrevistas Para conocer un poco más acerca de cómo se están viviendo estos cambios Y los resultados que arrojan estas entrevistas Son cuanto menos alarmantes Ya que los docentes perciben una sobrecarga de trabajo Ellos comentan que la línea que separaba los tiempos de descanso Y el trabajo se han visto un poco difusas Difusas en el sentido de que se sienten presionados Por los directivos, los padres de familia Y por el mismo alumnado El alumnado tampoco se encuentra capacitado Para llevar a cabo su enseñanza de manera virtual Los docentes dicen que incluso los horarios O los días que no corresponde llevar a cabo la enseñanza Se han visto mermados por esta situación Se les ha buscado en estos horarios Que no corresponden a su horario de trabajo Y de igual forma al encontrarse en el mismo lugar de trabajo El trabajo y la casa No existe este espacio de tranquilidad En el que sumando todos estos factores Los sentimientos y emociones de frustración Enojo, tristeza Incluso desmotivación Se hacen presentes Y de esta manera se ve afectada la salud mental de los docentes Como si esto fuera poco Al encontrarnos en la hoy denominada educación remota de emergencia Como bien lo dice su nombre Al ser de emergencia o emergente Los docentes no contaban con las capacidades Ni recursos suficientes Para adaptar sus clases a un ambiente virtual Y esto podría y llegó a generar Aún más estrés del que ya se tenía Es por esto que la UNESCO Lanzó en el 2020 Unas solicitudes para proporcionar recursos Que protejan la salud mental De nuestros docentes Si bien este tipo de recursos Siempre son buenas herramientas Y son necesarias Con la actual pandemia Y se hacen lo indispensable Es por esto que al darnos cuenta De las necesidades Y las condiciones Que surgieron por las condiciones Ante el COVID-19 Y saber que ha afectado El bienestar de los docentes En su ámbito laboral Nos realizamos la siguiente pregunta ¿Cómo podríamos brindar un recurso Que proporciona herramientas Para identificar y regular Sus emociones generadas Por el contexto actual? Así surge la idea De diseñar nuestro cuadernillo Enfocado en regulación E identificación emocional Para docentes ante el COVID-19 Por lo tanto Con este objetivo Se diseñó Un cuadernillo digital De autorreporte Con base en el modelo SAMER Para apoyar a los docentes A identificar y regular Sus emociones Con respecto a su práctica Y actividades transformadas En la educación a distancia De la mano con esto O en este proceso Se han identificado Las condiciones actuales De los docentes En el contexto De COVID-19 Realizando búsqueda documental De regulación emocional Y cuadernillo digital Y se ha llevado a cabo La búsqueda y selección De recursos Y herramientas educativas De esta forma También nosotras Diseñamos y elaboramos Recursos y herramientas Educativos Para la creación De nuestro cuadernillo El proceso O para conocer Un poco más Acerca de los antecedentes Que nos dieron pie A crear nuestro cuadernillo A diseñarlo Le doy la palabra A Lluís Sí, muchas gracias Vere Pues justamente Dentro de los antecedentes Ya mencionaba Vere Que nos basamos En el modelo De diseño instruccional SAMER El cual Por sus siglas Es sustitución Aumento Modificación Y redefinición Este modelo Está encaminado A mejorar Las estrategias Y el proceso De enseñanza A aprendizaje A través De la tecnología Y bueno Los primeros dos niveles De este modelo Que es sustitución Y aumento Van encaminados A mejorar Las actividades De aprendizaje Y los Siguientes dos niveles Que son Modificación Y redefinición Encaminados A transformar Las actividades De aprendizaje Y bueno También retomamos El hacer Un cuadernillo Digital Porque Este tiene Como objetivo El poder Desarrollar O lograr Un aprendizaje Significativo En los estudiantes Ya que se permite Que asimilen Ideas También Que aprovechen Al máximo Sus Conocimientos Previos Puesto que Se les da Una orientación Se les da La oportunidad De desarrollar Estrategias De autoaprendizaje Y autoevaluación Y dentro De los De las actividades Que trabajamos En el cuadernillo Las retomamos O retomamos Algunas ideas De los cuadernillos Que están abiertos Al público De manera gratuita Publicados Por la editorial Tool Toys Estos son Duelo por COVID-19 Y COVID-19 y yo Y el cuadernillo Del programa Alcanzando el éxito En secundaria Palpando mis emociones Además Retomamos Algunos artículos Y recursos Sobre la situación Actual de los Docentes En esta pandemia Y pues Aparte de darnos El contexto Nos sirvieron O nos permitieron Poder adaptar Las actividades A que fueran Adecuadas Para los docentes En este contexto Y para Al Para Para trabajar La parte del contenido Nos basamos En el modelo De competencias emocionales Que propone Vizquerra Y de este modelo Si vemos Aquí son 5 competencias Básicas Que él Maneja Nosotras retomamos Solo 2 Que es Conciencia emocional Y regulación emocional La conciencia emocional Implica El tomar Conciencia O identificar Las propias Emociones En un contexto Determinado Poder nombrarlas Utilizando un vocabulario Eficaz También El comprender Las emociones De los demás E implicarnos En su vivencia Emocional A través De la empatía Y utilizar Un lenguaje Que sea adecuado A la situación O el contexto En el que se está Presentando La emoción Y la parte Que une La conciencia emocional Con la regulación Emocional Es el tomar Conciencia De la interacción Entre emoción Cognición Y comportamiento Esto es Darnos cuenta De la estrecha Relación Que existe Entre la emoción Y el comportamiento Tan cercana Que a veces Nos cuesta Trabajo Diferenciar Cuál antecede A cuál O cuál Desencadena A cuál Y justamente La cognición Es esta herramienta Que nos permite Establecer Una regulación Entre la emoción Y el comportamiento Y bueno Dentro de la Regulación emocional Aparte de esta Toma de conciencia Implica La expresión Emocional Que si bien Pues sí Es expresar Las emociones De manera adecuada Pero también El darnos cuenta Que a veces Nuestros estados Emocionales Internos No corresponden Con las expresiones Externas De nuestras emociones Que hacemos A través de los gestos O del cuerpo Y también Comprender Cómo Qué efectos Tienen Nuestras emociones Y nuestro comportamiento En otras personas Para tenerlo en cuenta Cuando interactuamos Con ellas Y por otro lado Incluye La propia Regulación emocional Que nos Que va desde Aceptar Que nuestras emociones Deben ser reguladas Para prevenir Futuras emociones Negativas Y Perseverar En el logro Y también Nos va a permitir Diferenciar Entre Situaciones Que nos Van a generar Una recompensa A corto plazo De las que Nos van a Generar Una recompensa A largo plazo Además Incluye Habilidades De afrontamiento Que son Estas estrategias Que nos Permiten En gestionar En gestionar La intensidad Y la duración De las emociones Principalmente En situaciones De conflicto O que nos Representen Algún reto Además Esta parte Que a veces Dejamos un poco De lado Pero es importante Tomar en cuenta Que es la competencia Para autogenerar Emociones positivas Ya que a partir De la autogestión Del bienestar propio Podemos Buscar una mejor Calidad de vida Y bueno En cuanto al procedimiento Que seguimos Para la elaboración De este cuadernillo Pues ya les hemos Hablado un poco De cómo fue Este proceso De la documentación De identificar Las necesidades De los docentes Y buscar información Para dar esta respuesta También les mencionábamos Que dentro del diseño Escogimos este modelo De diseño Instruccional Summer Y utilizamos Y bueno Como primero Ya que teníamos Como todos Estos antecedentes Desarrollamos Hicimos un primer borrador En Excel Hicimos una lluvia De ideas De cuáles podrían ser Las actividades Que podríamos implementar En el cuadernillo Y posteriormente Lo llevamos Como a cabo Esta planeación Desarrollamos Una primera versión Del cuadernillo La presentamos Con la doctora Juno en Guzmán Ella nos dio Retroalimentación Nosotras Le hicimos Las correcciones Necesarias Luego la presentamos Ante ocho psicólogos En formación Y ocho docentes Que nos apoyaron Evaluándonos Como usuarios Potenciales Y para esta evaluación Desarrollamos Un instrumento De validación Que fue una lista Ponderable Y de esa Ahorita les platico Un poco más Y bueno Con base En esta pequeña Evaluación Que hicimos Surgieron Estas propuestas De mejoras Que finalmente Ya llevamos a cabo En esta última versión Que tenemos Del cuadernillo Y bueno Entre las mejoras Que se hicieron Fue Vimos una mayor Introducción A las Una mejor Introducción A las actividades Tuvimos Que estructurar De mejor manera Y organizar Mejor las actividades Para que fueran Mucho más claras Y más accesibles Mejorar también La parte De la redacción Y la ortografía Que pues Esa A veces falla En los errores De dedo Ahí están Y bueno También la parte De la mejora De las instrucciones Pues justamente Para que fuera Mucho más claro Para los docentes Y ahora Les platicaba De la lista Ponderable Para la evaluación Justamente Constaba De nueve Reactivos En torno Al diseño En torno Al diseño Y ocho reactivos En torno Al contenido Del cuadernillo Aquí se les pedía A los participantes Que asignaran Un número Del cero Al tres En donde cero Era no se cubre O no está presente El elemento Uno indicaba Que se cubría Pero requería Cambios importantes Dos Que lo cubría Pero necesitaba Cambios mínimos Y tres Que lo cubría Perfectamente Cabe mencionar Que esta lista Ponderable Primero hicimos Como un formato En Excel Y posteriormente La adaptamos A un formulario En Google Y bueno Dentro del material Y software Que utilizamos Para este proyecto Pues para la elaboración Como tal Del cuadernillo Utilizamos Canva Y Adobe Acrobat Para las actividades Y los recursos Que implementamos Dentro del cuadernillo Utilizamos aplicaciones Como Genially O YouTube Y cabe mencionar Que hicimos Un repositorio De algunos De los recursos Del cuadernillo En la plataforma Scoop It Para que fuera Pues más accesible Posteriormente Para los docentes Y pues Un poco En la parte técnica De la De la evaluación De ponernos En contacto Con los docentes Pues utilizamos Algunas aplicaciones De Google Como Google Forms Google Drive Y Gmail Y bueno Hasta aquí Les hemos platicado A grandes rasgos Cómo fue Todo este proceso Y qué fue Lo que nos llevó A realizar Este cuadernillo Ahora pues Le voy a ceder La palabra A mi compañera Jocelyn Porque ella Les va a platicar Un poco más Sobre algunas Actividades O un poco más Sobre lo que Se trabajó Dentro del cuadernillo Muchas gracias Joyce El cuadernillo Consta de Tres bloques El primero Se enfoca En la conciencia Emocional En este bloque Se buscaba Que los docentes Pudieran ampliar Su repertorio Emocional Con ayuda De un diccionario Emocional Interactivo Que al darle Clic en alguna De las emociones Que los docentes Estuvieran interesados De conocer Más a fondo Podían Ver Su definición Con base En esta actividad Se plantearon Otras como Identificar Las emociones Que los docentes Experimentaban Tanto en sus clases Presenciales Como en línea Así como Las vivencias Particulares En que experimentaron Estas emociones Por otro lado Para poder Promover La comprensión De las emociones De los demás La actividad Consistía En que los docentes Tenían que ver Unas relatorías Digitales De otros De sus colegas Docentes Que hablaban Sobre Su experiencia Ante la pandemia Después de ver Estos videos Se les pedía A los docentes Que pudieran Identificar Las similitudes Y diferencias De estos videos Con respecto A su propia experiencia Y si era posible Poder compartir Esto con otros docentes En el bloque 2 Se ve la relación Entre la emoción Cognición Y comportamiento Primero que nada Para dar Esta introducción Al tema Y que los docentes Conocieran Sobre esta relación Se les brindó Una infografía Con la información De esa relación Y sobre esto Se les pidió Que pudieran Describir Una situación Que hayan experimentado En su actividad Laboral Que haya sido Significativa Para ellos Después Esta vivencia O situación Se analizaba Para que ellos Pudieran identificar Qué fue lo que sintieron Qué sensaciones En el cuerpo Experimentaron Con qué intensidad También Se les pedía Que identificaran Los pensamientos Que tenían Sobre esta situación Y lo que hicieron Para finalmente Ver si esta emoción O emociones Habían cambiado Finalmente En el bloque 3 De regulación Emocional Se ven Algunas de las Subcompetencias De esta Como la Autogeneración De emociones Positivas Invitándoles A escribir Y realizar Alguna actividad Que fuera de su agrado Y en cuanto A habilidades Y afrontamiento La actividad Consistía En que pudieran Ellos ver Y realizar Unos ejercicios Sobre relajación Y respiración Para poder afrontar Ciertas emociones Como lo puede ser La ansiedad O el estrés Como conclusiones Podemos decir Que logramos Crear La estructura De las actividades Y en sí mismo La creación Del cuadernillo Para Promover Una regulación Emocional Y poder implementarlo Y dar retroalimentación Bueno Más bien Que los usuarios Nos pudieran retroalimentar A largo plazo Lo que se propone Es tener una validación De expertos Sobre el cuadernillo Enfocado En las competencias Emocionales También Completar Contemplar Otras alternativas Para su llenado Que no sea Solamente En computadora Y poder difundirlo A más docentes Que pudieran Necesitar Estas son Algunas De las referencias Que utilizamos Y finalmente Les agradecemos Su atención A esta presentación Muchas gracias Gracias a ustedes Estamos muy bien En tiempo Ya hay Pregúntale Hay un comentario En el canal Dice María Martínez Muchas gracias Por la ponencia Me parece Que el cuadernillo Es una herramienta Interesante Y me gustaría Saber Si os parece Si os habéis Tenteado Dar la difusión A través de una red social Me ha gustado Ver el modelo De Vizquerra Y Pérez 2007 Os recomiendo Que consultéis También Atayones Y Cora 2011 Pues es bueno También Es más bien Un comentario Que por una pregunta Pero bueno Ahí les comenté Esta ya Aquí llega otra No sé si conocen El otro modelo No 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 hemos tenido Un acercamiento Con ese modelo Y pues Agradecemos mucho Esta recomendación Y Bueno Con respecto A lo que decía De difundirlo En redes sociales Pues De hecho Apenas Mi compañera Yoseline Lo publicó En Facebook Y vimos Que tenía Una muy buena Respuesta Entonces Pues Estamos considerando Seguirlo difundiendo A través de redes sociales Justo Para buscar Este mayor alcance Con más docentes Pues que bueno Ya están Así que están Cumpliendo con lo que dice acá Ni siquiera Ya lo están empezando a hacer Ni siquiera Tenían que decir Pero muy bien Acá hay otra Que aparece Dice El uso De relatorias Me parece innovador ¿De dónde Obtuvieron las relatorias? ¿Quiénes las elaboraron? Y esto lo pregunta Norma Lucila Bueno Las relatorias Las Obtuvimos De una Investigación Que se realizó En apoyo A los A los docentes En este periodo De pandemia Por el grupo De HIT Me parece En este En el proyecto En el proyecto Guidet Sí En este Y lo que se buscaba Era que los docentes Pudieran Plasmar sus experiencias Mediante recursos digitales En este periodo De pandemia Y sobre esto Ya se hizo su difusión En YouTube Y consideramos Que esta actividad Era viable Para los docentes Dado que Se enfocaba En sus colegas Y era muy situada Porque era con respecto A sus experiencias Y era más fácil Que pudieran identificar Similitudes o diferencias Con respecto A su propia experiencia Y para complementar Con lo que Había Dicho Joyce De la difusión De redes sociales Del cuadernillo También está alojado En la página Del programa Alcanzando el éxito En secundaria Que forma parte De las herramientas Del docente En este periodo De pandemia Para su desarrollo Emocional Sí, de hecho Qué bueno Y además Eso que se puede consultar Publicante Bueno, tienen una felicitación Acá Dice Excelente ponencia Me parece una propuesta Muy importante Para los docentes De Miriam Y ahora sí Tienen una pregunta Por acá De María Bada Lupe Dice Muy interesante ponencia El cuadernillo Sería muy importante Para muchos docentes Cuando lo pondrán a disposición Bueno, ya Eso ya lo contestaron Hace un momento Y otra más acá Maribel Rodríguez Dice Me parece muy cerebrocientista Su planteamiento Y en este caso Cómo se contemplan Las variables Sociales, económicas Ambientales Que pudieran generar O impactar En la condición psicológica De una persona A ver qué les parece La pregunta Justo Creo que nos centramos Un poquito más En el hecho De los docentes ¿No? En su labor Como docentes Pero No es exclusiva De esta De hecho Tiene como propósito Que ellos a la larga Por eso se hace Ese repertorio En la Scope Para que a la larga Puedan tener Como los recursos Que les ayudaron En esta situación Para que lo vuelvan A volver a emplear En cualquier situación La cosa es La regulación emocional Se está tomando Como pretexto Su labor docente Para que ellos Lo puedan aplicar En todos estos Otros ámbitos Que forman parte De su vida cotidiana Entonces sí Como tal Se utiliza De pretexto El hecho De que sean Docentes Para que se puedan Tener un acercamiento A la conciencia Y regulación emocional Pero como tal Las mismas Como Indicaciones Introducciones E instrucciones Algunas Se van a centrar Mucho En cómo vivieron Sus clases De manera presencial Y virtual Pero también Por ejemplo El autogenerarse Emociones positivas Lo pueden hacer En cualquier momento Y no necesariamente En un momento En el que sea Estrés Exclusivamente De su labor Como docentes Sino cuando Se presente En su vida Algo que los esté Desequilibrando Entonces Van a utilizar Este tipo De actividades O se van a poder Utilizar En cualquier Ambiente O cualquier No sé Característica Que les esté Pues Generando Algún tipo De Emoción Negativa La cosa Es que ellos Aprendan Por su cuenta A tener Conciencia emocional Y regularse Y lo puedan Aplicar Posteriormente En cualquier Lugar Bueno Tienen aquí Otra Felicitación De Yurby Salazar Dice Bueno Viene El nombre De la herramienta Que le parece Muy buena Ponencia Para repetir Todo el nombre Veo que Muchos más Mensajes Son los que Se han seleccionado Como preguntas Pero Ya está Despegando La La plática En el canal De Telegram A ver si por acá Nos encontramos Algún otro más Luego Muchísimos Se me alegra La difusión De Facebook De María Martínez Pueden Compartir El nombre Del grupo Para buscarlo Y difundirlo Teresa Carrita Es súper Interesante En mi caso Me preocupan Las emociones De mis Mis alumnos Y alumnas Pero no tengo Alimentos Para identificar Y apoyarlas Entonces Este No sé Si podrán Si se puede Compartir El grupo Donde lo están Compartiendo Sí Pues igual Les podemos Pasar el link En donde ya está Publicado El cuadernillo Para que puedan Acceder a él Y pues sí De hecho Aquí también La idea es Un poco Que O sea Que la Conciencia Y la regulación Emocional Inicen Desde los propios Docentes Para que Beneficien Su labor Docente Y también En algún momento Quizás Retomen Algunas estrategias De las que se proponen Para implementarlo Con sus alumnos A ver Si está muy bien De hecho Aprovechando Que está El canal Ahí se puede Colocar Tenemos compañía Lo saluda También Además de los Del canal Y dice También acá Oye Ah Decía Teresa Carrillo Que a ella le preocupan También los alumnos Por supuesto Son alcances Distintos Pero seguro Que una metodología Similar Se puede aplicar A los estudiantes También Bueno Salvo su mejor opinión Es que de hecho Este cuadernillo Muchas de las actividades Que realizamos Como bien lo dijo Esta Joyce Tenemos antecedentes Como Tulto Sacó varios cuadernillos Sacó dos cuadernillos COVID-19 Y yo Que era dirigido Hacia niños Y duelo Por COVID-19 Que también era dirigido Hacia niños Y ahí encontramos Una gran variedad De actividades Entonces Creo que Y el taller De palpando mis emociones De Sintli Barra Que lo hizo Con el programa Alcanzando el éxito En la secundaria Está dirigido A alumnos de secundaria Entonces creo que Todas estas actividades De nuestro cuadernillo Del cuadernillo De Tulto Del de palpando mis emociones Con las adaptaciones Correspondientes Se pueden aplicar Muy bien A cualquier Grupo de edades A cualquier Alumno Entonces Yo los invito En unos momentos más Les basamos el link De nuestro cuadernillo Y en las mismas Referencias del link Pueden encontrar También los otros Cuadernillos Que podrían llegar A servir Para que ellos Los puedan adaptar Y dar a conocer A sus alumnos Muy bien Efectivamente Pero no te amas Este Dormos una última Dice Hugo Medina Me parece muy interesante La ponencia En el caso De las competencias Emocionales Nos mostraron Cinco competencias Porque solo se usaron Dos Felicidades por su ponencia Me parece de mucha utilidad Y bueno Porque en las competencias Emocionales Que propone El modelo de Vizquerra Pues Cada competencia Tiene sus propias Subcompetencias Y pues son Bastante complejas Entonces De hecho En un taller Generalmente Solo se aborda Una sola Porque pues Si llega a ser Un poco pesado Como tocar Todas las Todas las Subcompetencias O todo lo que Abarca Una sola competencia Entonces Pues también creo que A veces hay que ser Un poco realistas En que a veces No tenemos Como los suficientes Recursos Como para abordar Todas las competencias Entonces Por eso decidimos Enfocarnos En dos Y que estuvieran Como muy bien Estructuradas Muy bien diseñadas Para no tratar De abordar Todas O sea Creo que En otros momentos Si sería conveniente Abordar Las otras Tres emociones Las otras Tres competencias Emocionales Que nos faltaron Pero al menos Estas dos Que son como Las que van Un poco Más de la mano O que Son como Las bases Para las Otras tres Fueron las Que decidimos Aborder Pues no Pues no me queda Más que Darles Muchas gracias Por la presentación Muy interesante Efectivamente También opino Que bien lo dijeron No hay muchos Documentos Que se basaron Y cuadernillos También Podrán ver Que la discusión Ya está Bastante Acalorada Ahí en En el canal De Telegram A la cual Les invito A que sigan Participando Ahí Seguramente Se puede Abundar Mucho más Y están Bastante Interesados En el trabajo Que han realizado Entonces Muchas gracias Muy buena tarde Y bueno Tenemos todavía Otra actividad A continuación